Claro, ¿qué le pasa a FM La Tribu? A FM La Tribu le pasa lo mismo que a IMPA. Sus relaciones con el feed la obligan a que si me han choreado audio, si se han distribuido y han ejercido una cooperación... Porque recordemos que a mí me robaron esta grabadora. ¿Ves? ¿Ves? Todavía tengo la caja. Esta, la DASA. ¿Sí? Entonces... Ah, no, la otra es la que me robaron. ¿Es esta? No, la otra es la que me robaron. La DASA no. La DASA la vendí yo. La otra es la que me robaron. Aparte me robaron otra más. Pero, no, la DASA yo la vendí. La otra me robaron. También es gris. Como esa es mejor, todavía es más cara incluso. Esas son y que, bueno, Darío Nicolás Morales y otro chabón se chorearon. Pero entonces, cuando yo digo, tal tipo, tengo una amiga en el Bronx, tal tipo es un garca, el tipo lo repite aplicándomelo a mí. Es muy claro el método. Es muy claro el método. Es robar cuestiones y situaciones en pacto multipartidario. Entonces, vaya donde vaya, los diálogos siempre van a ser tergiversados. Así como fue que denuncié, van a lastimar a Talmina y me lo querían endilgar a mí y hacen la operación mediática y hacen la operación conjunta. Bueno, exactamente del mismo modo. Por eso me extraña que no haya una feminista coherente y diga, che, pará, el chabón trató de salvarnos de... No, protegen a los que las quieren cagar. Son unos fenómenos, boludo. Son unos fenómenos. ¿Cómo querés que no me ponga de culo? No me ponga en contra... Ah, viste que nosotros usamos la palabra culo para muchas cosas. No me ponga en contra de una acción programada donde es muy claro que no tiene un pedo que ver con el feminismo, lo que se ejerce, sino que es una situación de pugna política partidaria. Y no una cuestión de protección de la mujer en la cuestión integral del mundo femenino y demás, sino que pasa por otro lado. Y aunque esté involucrado muchas veces, aunque toda pelea sea política, hay una diferencia, ¿no? Entre lo uno y lo otro. Y si ya, francamente, si le falta marchar con el padre Bergoglio, ¿viste? No, y cuando digo eso, involucra que además van a estar en contra a los sectores de izquierda que marchan con Bergoglio, ¿no? ¿No? Entonces serían una minoría de una minoría de una minoría. Y ustedes son la voz andante de las mayorías. ¿Por qué yo tengo capacidad irónica política? Porque tengo conocimiento. ¿Por qué ustedes no entienden absolutamente nunca nada de lo que digo? Porque son unos ignorantes. Y cuando lo entienden y no lo quieren plasmar en autocrítica, es porque son garcas. Y lo que yo acabo de revelar es por qué no hay un gobierno de izquierda en Argentina. En todos sus aspectos, no en uno solo, sino en todos, mostré todas las situaciones. Los medios de comunicación, y los grupos agremiados como trabajadores de medios de comunicación, distan mucho de trabajar como medios sociales de comunicación. parecen sicarios. Y no tiene mucho que ver con los derechos humanos, ni con los derechos de la mujer, ni con los derechos de nadie hacer un sicariato mediático y político.